Mi gente, saludotes, vamos a cantarles un corredazo en vivo Esto que lleva por nombre, ¡Qué bonito caballón! Su amigo y servidor, ¡El Nando! ¡Vamos! ¡Qué bonito caballón, el que trae ese chavalo! Si oye agente murmurar, ¿En qué trabaja el muchacho? No me importa si hablar mal, soy consciente de lo que hago No estoy aquí pa' restar, yo le sumo y voy con todo No me gusta presumir, no es mi estilo ni mi modo Pero le chingo ni hablar, vivo la vida a mi modo A muchos les caigo mal, pero no me importa mucho Yo no busco quedar bien, me da igual cual sea su punto Siempre voy a disfrutar, aunque no les cuadre a muchos Hablan solo por hablar, dicen anda en malos pasos Se dedica a traficar, creo que andan mal informados Mas no saben la verdad, y a las cinco me levanto ¿Cuánto vale ese cuacón? El penco no tiene precio Es un bonito ejemplar, y lo quiero porque es bueno Y si lo miran bailar, vale mucho y no lo vendo A muchos les caigo mal, pero no me importa mucho Yo no busco quedar bien, me da igual cual sea su punto Siempre voy a disfrutar, aunque no les cuadre a muchos Su amigo Hernando, saludotes Ahí quedamos ¡Qué bonito caballón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!